¡Ja, ja, ja! Verde y grande una sandía soy Líneas verdes y puntitos que amarillos son Mi corteza gruesa y dura es Si me abres verás que soy roja por dentro Hago un zumo que te encantará Toma uno junto a la piscina tras nadar Es dulce y seguro que te refrescará Te sentirás genial y el calor te quitará En la ensalada, qué rica que está En un plato con lechuga, la disfrutarás ¡Gelatina tú puedes hacer! Abre bien la boca y te la podrás comer Hello ¡Gracias!